hola a todos bienvenidos a otro lunes lleno de información los saluda su fiel compañero alejandro ángel y jorge forero a este espacio ameno donde hablamos de la tecnología disruptiva de la cadena de bloques todo lo que es el metaverso en los nfts la web 3 y lo que abarca todo el mundo de las cripto monedas stay tuned porque aquí comienza crypto talks bueno jorge cómo está bien alejo empezando con una nueva semana queremos compartirle a nuestra audiencia que vamos a empezar a experimentar ciertos cambios en nuestros formatos vamos a tratar de hacer vídeos más específicos en cuanto al tema más condensados estar en un promedio de 20 minutos y sacar un vídeo o sea un vídeo diario esa sería la idea correcto la idea es mejorar el algoritmo y empezar a tener más seguidores necesitamos crear muchísimo más contenido y para poder lograr eso el target tenemos a final de año tenemos que empezar a hacerlo a diario como siempre pues nos encanta tenerlos a ustedes en vivo pero ahora en adelante pues lo vamos a hacer en diferido para que pues ustedes también tengan la oportunidad de verlo en algún otro momento y de hacerle pues el playback que cuando estamos en vivo y estamos haciendo sobre todo tutoriales jorge sobre todo eso lo vamos a incrementar bastante vamos a la gente le gusta aprender y eso es lo que nos gusta hacer a nosotros enseñar y cuando tú lo puedes ver en tu tiempo a tu velocidad le haces pausas y los ensayos que quieres pensamos que es un cambio beneficioso entonces pues vamos a ver de todas formas estamos abiertos a sugerencias ya seguir inventando ya seguir creando correcto bueno muy bien los lunes específicamente chicos vamos a hablar de noticias los lunes van a estar dedicados a noticias y los martes vamos a hablar del metaverso nfts los miércoles van a ser para tutoriales y paso a paso van a ser muy dinámicos ok en los jueves vamos a hablar con jorge usted tiene el jueves los jueves quiero quiero coger un proyecto y hacer el análisis del mercado de dónde viene para dónde va algunas tendencias soportes sentímen análisis completo fundamentos y técnicas no y técnicas análisis correcto correcto muy bien y los viernes vamos a hacerle el desglose completo a una moneda en donde empezamos desde cero vamos a coin gecko vemos su yellow paper miramos que exchanges lo tienen sus all time highs all time lows y si le vemos perfil si le vemos perfil a esa moneda entonces ese es como el dilema de perdón la 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 temática la temática que vamos a manejar semanalmente y bueno queríamos comentarles todos estos cambios estructurales que vamos a empezar a tener bueno sin más preámbulos vamos a comenzar tenemos 20 minutos puntuales no jorge qué le parece si vemos la radiografía del mercado rápidamente alejo perfecto póngame ahí a coin gecko y bueno llevamos una semana más en donde el mercado camina sideways y más con tendencia a la baja precisamente las noticias que vamos a compartir les podemos encontrar las razones por las cuales en los mercados están así correcto y no hay yo diría que no hay una moneda que no sea que se haya salvado escasamente luna que tuvo un repunte repunte en la semana como vemos está ahí pisándole los talones a solana y a cardano están todas tres en los 27 billones de market cap o sea en cualquier momento luna se sobrepasa eso y llegar a ocupar los 67 primeros se pasaron a avalanche a polka dato importante dato importante recordemos que tierra maneja y ust que es su stable coin recordemos que es importante que usted y tierra son descentralizados completamente completamente hablamos de solana que es supremamente centralizado ok polka también tiene ciertos aspectos que son centralizados y vemos a un terra luna llevándose por delante a estos proyectos que me parece supremamente positivo y notorio y recomendamos super superamente esta esta moneda para que tengan en su portafolio correcto bueno bitcoin tuvo tuvo una caída y subió bastante rápido el día de ayer si no estoy mal llegó a 40 tocó el 40 y estuvo ahí paradita entonces bueno pendiente del mercado yo creo que vamos a tener una semanita un poquito bumpy y sobre todo con lo que está sucediendo que es la noticia principal de la semana y es el caso rusia ucrania recordemos que no solamente hablar pues de lo que sucede allá sino que repercusiones tiene y cómo está relacionado a todo el tema de los de las criptomonedas y las cadenas de bloques correcto correcto pues alejo déjeme le cuento más o menos lo que yo pude encontrar sobre este fenómeno o esta guerra entre rusia y ucrania de una inmediatamente se dio la noticia de que rusia había iniciado la invasión absolutamente todos los mercados se desplomaron estamos hablando de un 10 a un 12 por ciento de caída tanto en los en las criptomonedas como en en el mercado de inversiones en el mercado en el stock market el stock market no se mueve tan dramático como las criptomonedas pero en el stock market se vieron caídas del 6 al 8 por ciento que eso no se ve normalmente básicamente es la incertidumbre ahora esto lo habíamos tocado en la semana anterior no que lo tocamos era una de las razones por las cuales el mercado continúa sin tener un crecimiento positivo sino más bien con un crecimiento negativo y medio sostenido y es porque las incertidumbres ahora las incertidumbres empiezan a aclarar pero empiezan a aparecer nuevas incertidumbres alejo cuánto va a durar la guerra no lo sabemos qué tan sangrienta va a ser qué tanto va a influir en la en en la cadena de proveedores o sea las incertidumbres que penalizaciones van a ver la euro europea está teniendo penalizaciones como la de swive que nos vas a hablar de eso eeuu está castigando a la a putin ya a sus generales que tienen cuentas en los eeuu se las congelaron en la unión europea también está lanzando sanciones los británicos también están lanzando sanciones o sea se viene una cadena una una cascada de sanciones que definitivamente van a van a afectar sobre los mercados lo que comentaba sobre el swift el swift es un sistema interbancario a nivel de naciones es como se con cómo se concretan las transacciones bancarias entre bancos de diferentes países muy bien es es una tecnología que se adoptó hace varios años para tratar de hacer como transacciones entre entre diferentes monedas o sea es una plataforma ya establecida y lo que hicieron fue que lograron que sacar o vetar a rusia los bancos rusos de este sistema supuestamente están tratando de acorralar a la unión a la unión soviética no a la unión soviética a rusia de de finanzas o sea lo más acorralado al poner la mayor cantidad de trabas que se pueda pero no le veo mucha 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 incidencia a esto también están tratando de prohibir que le compren petróleo y gas a rusia otra medida que no es que sea tan insidiosa en el problema o sea no no le crea gran cantidad de problemas a rusia porque porque realmente los que más se perjudican son las dos países del este de europa yo le voy a dar mis cinco centavos ahí yo creo que todo esto es es son guerras económicas no completamente y eeuu está muy tocado pero por lo que se vienen tuvo no sé si sabías del gasoducto que que ha hecho rusia conectando con alemania por el mar báltico correcto en donde le va a proveer gas a todos a todos los países pues de europa lo podría hacer muchísimo más económico y le está impidiendo con esta con esto que está haciendo a eeuu que es el actual proveedor de gas mandan ese ese gas ve el gas eso tiene un nombre y lo mandan en los buques y llegan allá gas licuado gas licuado es la palabra correcto entonces llega y eso es supremamente costoso entonces está esta medida pues de 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 putin de poder tener esto abierto va está generando sí está en plena en plena construcción una de las consecuencias digamos que directas que tiene esta guerra sobre sobre los mercados de criptomonedas es que hay hay consecuencias positivas y consecuencias negativas las positivas es que mucha gente en el mundo ha empezado a utilizar las plataformas para hacer donaciones y fundraisers para la gente de ucrania y negativas podrían ser que en la medida que acorralen más al gobierno ruso en términos financieros se puede especular que se van a volcar a hacer transacciones en bitcoin porque pues eso no no hay forma de controlarlo entonces si llegara a pasar eso se especula también que a los gobiernos europeos y el gobierno americano van a empezar a regular y a tratar de frenar la avalancha pero es bastante bastante complejo el manejo de eso se levantaron 5 millones en btc para el gobierno de ucrania y 3 millones en etirium mediante un dao que se llama ukraniev dao que es para el armada de las fuerzas armadas de ucrania bueno que le parece si seguimos don jorge adelante alejo el tiempo nos apremia queremos hacerlo bien dinámico con ustedes el día de hoy nos tiene una noticia contundente de xrp y don jorge si en las noticias continúa la novela esto es una novela que semanalmente pasa algo lo que pasó en esta semana es que la gente los abogados de ripple lograron una pequeña victoria más en su afán de desmontarle el argumento principal a la sec de que los directivos de ripple estaban conscientes de que su moneda xrp era un security y lograron que la la jueza incluyera no parcialmente como había pedido la sec sino completo aceptación completa discloser completo de él el statement de bill hillman en donde claramente en el 2018 dijo que en su opinión aunque no no se llega a establecer si es una opinión personal o es la opinión de la sec xrp no es un securities entonces lo que están buscando es demostrar que xrp y ripple siempre estuvieron tratando de que la sec les trabajara con ellos y les diera una regulación clara pero desde el 2012 hasta ahorita ocho años después en el 2020 que fue que empezó la demanda o en 2021 la sec nunca dijo nada oficialmente tengo una pregunta y qué pasa si rusia empieza a usar xrp en vez de swift pues la aceptación de xrp en el mercado europeo es altísimo sí correcto bueno señales de adopción a mí me encanta hablar de cardano porque por charles austin son me parece un tipazo transparente él no va detrás del dinero el dinero es una consecuencia y los números no mienten jorge vamos a hablar de las billeteras cómo se incrementaron y vamos a hablar de lo que ha movido cuéntenos que tenemos pues mire todos sabemos que recientemente se lanzaron los los forks y los dexos en en cardano una de las grandes objetivos de de esta plataforma y de este ecosistema es sacar transacciones seguras rápidas y baratas correcto en este en la semana pasada cardano sunday swap mediante sunday swap claro todo todo su ecosistema movió 17 billones de dólares mientras que el tibium movió 5.25 billones y otro que se estaba mencionando xrp movió solamente 700 millones de dólares o sea la aceptación es cada vez más profunda estamos hablando de más del triple no jorge increíble exactamente y les doy otro dato imbatible la cantidad de developers de desarrolladores que tiene cardano ok estamos hablando de casi 400 desarrolladores de high de alto nivel entonces es un proyecto supremamente estable que en cualquier momento revienta jorge sí a diferencia de solana y de por ejemplo el mismo polka que en la medida en que van implementando desarrollo tecnológico ellos lo hacen en vivo y tienen problemas los corrigen o sea van como caminando y haciendo correcto cardano es completamente diferente cardano primero desarrolla y luego monta en el mainnet por eso cardano va a una digamos que públicamente va a un paso a una velocidad mal le aparentemente más lenta pero cuando ya lo monta en el mainnet rara vez rara vez tienen un problema y tuvo un incremento en billeteras no si hay más gente teniendo plata en teniendo monedas de cardano pasamos de 2.990 millones de billeteras a 3 millones 102 mil billeteras a león perfecto excelente bueno tenemos una una noticia una noticia una noticia de lo que ahora se llama aptos recuerden a mark zuckerberg de facebook y lo que llamábamos bien recordemos que era un proyecto que se inicializó como un stable coin después pasó a ser llamado libra pero yo creo que ellos empezaron a ver demasiados problemas con todo esto que está sucediendo con la sec y la incertidumbre de la fed y bueno en realidad todo lo que se está moviendo y decidieron vender por 180 millones todo lo que era el trabajo que habían hecho ya digamos el código los derechos intelectuales correcto correcto se los vendieron y resulta que ahora se llama aptos aptos quienes aptos aptos son los desarrolladores los creadores los diseñadores el equipo de research de research en español jorge investigación investigación mejor dicho son todos los que se involucraron desde el día uno los que saben de los que saben del proyecto están negados en dejar que muera es que alejo déjeme le doy mis 50 habitos como usted me da los suyos por favor cuando libra salió fue de los primeros que salió correcto no había tanta aceptación en criptomonedas a nivel mundial y el solo hecho de pensar que una plataforma social con la presencia mundial que tenía tuviera su propia moneda yo creo que el mundo entero y a través de sus gobiernos se paniquió y dijo esto no puede pasar correcto correcto pero la idea es fenomenal o sea tener una otra plataforma completamente entonces yo pienso que al desvincular toda esta investigación de facebook o de meta como se llama ahora pues tienen muchísimas posibilidades una de ellas le cuento varias firmas de venture capital de inversión han aptos ha levantado 200 millones de dólares aún una evaluación de 2 billones ok y esto con la razón principal que es lo que usted está diciendo ya no lo están haciendo como una una moneda estable sino que quieren 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 que sea una cadena de bloques segura y productiva entonces están enterando ahí y están metiéndole alma corazón y mucha plata man mucha plata y es que además había mucho trabajo ya desarrollado para dejarlo perder y abandonar no tenía sentido los dejamos con este último dato en cuestiones este regulaciones lo que se viene lo que se viene alejo en en el mes de marzo tenemos a partir del 15 la reunión de la fed se está esperando que se empiecen a tomar las primeras medidas con respecto a la inflación el incremento en las tasas de interés que sabemos que es un golpe directo a los mercados de inversión y por ende al mercado de cripto que todavía siguen muy vinculado muy correlacionado con los mercados de inversión es un activo riesgoso si todavía no se consolida como un hedge contra la inflación entonces pues eso se viene a partir del 15 aunque hay muchísimas especulaciones porque cuando se hizo toda esta programación de subir las tasas de interés a partir de marzo teníamos no teníamos guerra ahora con lo de la guerra eso va a ser un factor completamente diferente el approach puede ser mucho más suave o sea hay mucha expectativa correcto puede ser buena tenemos la inflación de febrero ahorita los primeros días de marzo también otro golpecito sea hay cositas ahí que se vienen muchísimas gracias por estar presente esto es información en 20 minutos se despide de ustedes su fiel compañero alejandro ángel jorge porero y esto es script o todos nos vemos mañana gracias